Volvemos, segundo bloque, y esto es una cosa de loco, porque esta noche tenemos amigos. ¡Qué amigos! ¡Buenas noches, fuerte! ¡Las ramos! ¡Para mi karma! Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están los muchachos? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Robo, buenas noches, Gustavo. ¡Hola! Pero qué placer tenerlos acá. Sí, muy contentos. De volver a los escenarios, a hacer previas, a hacer notas, a presentar cosas con los chicos. Venimos a presentar este sábado, primero de octubre, mi karma, una nueva etapa en trío, un power trío de reggae. ¡Qué buena noticia para la gente que estaba esperando tener novedades de ustedes! Así que para nosotros es muy lindo tenerlos acá. Para Jackie, para todas las chicas, vienen a estar como losas. Están desesperadas. Que siempre están presentes y siempre nos estuvieron animando. Así que bueno, para ellos y para todos los que van a ir el sábado a vernos, junto con Abuelo Mono, le dejamos un poco. A ver... La palma del sol. ¡Cumbia! 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 Cumbia, cumbia. Cumbia. Cumbia, cumbia. Cierta gente solo puede ver espíritu bailando entre la gente. No te asustes si digo mi hermano que será bendecido entre los cielos. Mira cómo baila mi mamá bailando con mi hermano del pasado. Sus espíritus se juntan bailando llenos de alegría y gozando. Cumbia, cumbia. Pero qué buena. Cumbia, cumbia. No vemos el sábado. Cumbia, cumbia. Con mi karma. Cumbia, cumbia. En arte es planeta. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Ahí va. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Fuerte el aplauso. Bien ahí. Entonces, sábado. Hermoso. Hermoso. Siempre Perú hermoso. Perú hermoso. Pero eso mira los vagos ya. Le contemos a la gente. No seas celoso. No seas celoso. Siempre haces lo mismo. Me debes tener hasta acá. Ay, qué celoso. A todos los vagos. Tira los perros. Me encanta que te pongas celoso. Me gusta este, me gusta aquel. Me encanta que todos sean celosos de mí. Que nos vamos. Dicen a Ale que nos vamos, que nos vamos, pero que los chicos van a estar el sábado en la musa. El día sábado. Sábado, hasta para todo público. 10 y media de la noche con Abuelo Mono. Arrancan y después mi karma presentando los nuevos temas y las canciones que ya todos conocemos. Ah, bueno. Nos vemos ahí, nos vemos ahí, nos vemos ahí. Te voy a meter la mano acá, ya que estás abrazando mucho. Un vasija secreta. Cata Flora, queremos un minito para cada uno de los chicos. Pauli, Pauli. Se lo vamos a regalar a los muchachos. Se lo vamos a regalar a Marquito acá, que él está sentado, piola. Después le damos una botella vacía a cada uno de ustedes, pero a él la botella llena. Así que muchas gracias por estar en el programa. Va para mi karma. Va para mi karma. ¿Y ahora? El primero de octubre. Todos vamos a compartir con los chicos de mi karma. Canta, vuela, vibra, te levanta. Suena fuerte, escuche, salta. Vibre, pura conexión.